Música Ha sido un placer haber contado con la presencia de ustedes también en este evento en este pequeño evento pero grande a la vez aquí en la sala Horacio Quiroga del Centro Cultural Vicente Cidades hemos cumplido con las expectativas en cuanto a la audiencia de la gente en cuanto a la organización y en cuanto a otros temas que desarrollaron el despliegue de la presentación de esta noche estuvimos muy contentos por cómo ha respondido la gente y felices porque hemos podido nuevamente lograr una meta más dentro del ambiente artístico misionero la idea de esto era justamente traducirla a la gente a través de la música por distintas regiones de la Argentina a través de la música folclórica en este caso hicimos música instrumental el piano como instrumento principal acompañado también por la guitarra, la percusión y el bajo entonces dentro de nuestra tarea de difundir nuestra música argentina hoy hemos presentado una noche amena en la que evidentemente el trabajo que desarrollamos tuvo una respuesta muy positiva motivo por el cual vamos a seguir trabajando en misiones y en otros puntos del país llevando nuestra música regional, nuestra música misionera y nuestra música argentina por todos los puntos de él así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí presentes y los esperamos para el próximo evento últimamente está habiendo una movida cultural muy importante en la provincia de Misiones en posadas antes era como que se centralizaba todo en posadas pero hoy gracias a la subsecretaría de cultura de la provincia y al trabajo que están desarrollando la secretaria la subsecretaria Grisela Martínez junto con todo su equipo de colaboradores y otros entes del gobierno el arte, la cultura está tomando una consistencia cada vez mayor y más sólida en cuanto a la representatividad de la cultura por y para misiones el consejo que les puedo dar, más que un consejo es una opinión a todos los artistas de la provincia de Misiones que no hay que perder las esperanzas cuesta mucho trabajar porque estamos en un mercado un poco bastante difícil en cuanto a la respuesta de la gente y todo eso pero gracias como lo decía hace un rato gracias a esta nueva movida cultural que se está llevando a cabo en toda la provincia gracias al gobierno también los artistas no deben perder las ganas ni la fuerza sino por el contrario seguir trabajando en pos de poder representar cada uno el arte que le concierne gracias a ti Gracias por ver el video.